Es hermosa Jerusalén, hermosa en su nombre, hermosa en su lugar dentro del plan de Dios, hermosa sobre todo como promesa de la realidad definitiva de alianza entre Dios y el hombre. El nombre de Jerusalén significa visión de paz, y el significado de ese nombre hace todavía más impactante las palabras que escuchamos en el Evangelio de hoy, porque Jesús llorando sobre Jerusalén dice, ojalá tú comprendieras lo que lleva a la paz. Algo así como, qué bueno que hubieras podido descifrar tu propio nombre, qué bueno que pudieras estar a la altura de tu propio nombre. Ahí surge una primera reflexión para nosotros, porque grandes santos como San Basilio o San Gregorio comentaban, para nosotros no había más nombre que el nombre de Cristo, el nombre de cristiano. Y esta manera de hablar de los santos, yo la pongo en conexión con lo que nos ofrece esta palabra del Evangelio de hoy. Así como Jerusalén se llama visión de paz, mi nombre, mi nombre de cristiano, ese es mi nombre cristiano, ese nombre significa de Cristo. Jerusalén no supo estar a la altura de su nombre, porque no comprendió lo que venía la paz. Entonces hay que preguntarse si nosotros estamos a la altura de nuestro nombre. Hay una oración de la misa que exactamente suplica eso, que nosotros los que llevamos el nombre de cristianos sepamos descubrir y vivir lo que este nombre contiene. Es una primera meditación que hacemos hoy. Pero luego está el hecho de la ceguera. Cristo dice, no reconociste el momento de mi venida. Pero luego van a venir otros que van a ser los enemigos de Jerusalén, lo cual se cumplió a la letra unos treinta y tantos años después de la pasión de Cristo. Efectivamente nos damos cuenta que en el año setenta la ciudad santa fue arrasada completamente por el imperio romano y de hecho eso significó la extinción de un territorio para el pueblo elegido prácticamente hasta el siglo veinte cuando en mil novecientos cuarenta y ocho surge el estado de Israel. Entonces eso, eso que anuncia Cristo que es, como no quisiste verme a mí, que soy tu amigo, entonces vas a terminar viendo a la fuerza a tus enemigos. Y esa es la segunda enseñanza, esa es la segunda lección que quisiera compartir yo en este día. El que no quiere ver a Dios termina viendo la muerte, termina viendo al demonio, termina viendo la tristeza, el fracaso de su vida. Eso es lo que Cristo le dice a Jerusalén. No quisiste verme a mí, un día tendrás que ver a tus enemigos. Y es como lógica consecuencia, porque ya decía un buen pensador, Gilberto Gilbert Chesterton decía, cuando no se cree en Dios se termina creyendo en cualquier cosa. Es decir, no me recibes a mí, ¿y a quién recibes? ¿Con quién te quedas? Pensemos, ¿cuál es el lugar que ocupa Cristo en nuestra vida? Pensemos si estamos buscando su rostro, como dice el Salmo, tu rostro buscaré, Señor. Pensamos si estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la sensibilidad, la capacidad de percibir la visita de Cristo, porque el que no percibe la visita del amigo, un día tendrá que sufrir la visita del enemigo. Que el Señor nos dé conversión, que estemos a la altura de nuestro nombre y reconozcamos la visita del Salvador.